Desaprovechado el potencial del turismo beliceño en Otompe Blanco, donde las diferentes autoridades han estado apáticas para conservar la afluencia del sector beliceño, que ha disminuido de forma alarmante en comparación en años anteriores, reconoció el regidor presidente de la Comisión de Turismo en el Cabildo Otonense, Juan Carlos Payares Bueno. De alguna u otra manera no se ha aprovechado la posibilidad de que nos visiten mucho más gente de Belice para, de alguna u otra forma, tener mayores recursos económicos. ¿A través de qué? Bueno, de los pedajes, uno de ellos, a través de los restaurantes, generar algún tipo de promociones que le permita al turismo beliceño, pues, volver. Ha sido miopía por parte de todas las autoridades en el sentido de que un nicho de oportunidad lo están despreciando, cuando creo que es un nicho de oportunidad, como bien se ha dicho, para que nos visiten y que aquí, pues, obviamente traigan mayores divisas. Un turismo desperdiciado totalmente y que debemos de buscar la manera de mantenerlo, contemplarlo, inclusive hacer festivales en los cuales ellos se sientan participables con alguno que otro cantante de reggae, con algún otro cantante atractivo para su cultura, que de alguna u otra forma hagan que vengan y se establezcan y quédense a dormir y no se lo pasen un día. Aceptó que la escasez de recursos en el Cabildo, aunado a la falta de coordinación con el resto de los órdenes de gobierno, no ha permitido que se realicen programas enfocados al turismo beliceño, que sigue disminuyendo, mientras las autoridades sirven de espectadores a una afectación que impacta directamente en el sector comercial local de la capital del estado. Para Notivision, Alberto E. Chazarreta.